El Consejo de la Judicatura en Esmeraldas cuenta con una nueva directora provincial, cuya misión es asegurar un servicio de justicia transparente y de calidad para los cerca de 600.000 habitantes de esta zona del país. Se trata de Angélica María García. En un evento, realizado en la Unidad Judicial Civil del Cantón Esmeraldas, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, posesionó a la nueva funcionaria y la comprometió a trabajar con eficiencia y celeridad. Tenemos en la representación del Consejo de la Judicatura aquí una profesional a carta cabal que además no solamente tiene grandes méritos profesionales, sino lo fundamental que son estos valores éticos de servicio público, esta mística de trabajo. En la cita, el presidente Yalc se refirió también a la mejora permanente del sistema judicial en la provincia verde. Indicó que en los últimos años se incrementó el número de jueces para esta zona del país. Ahora Esmeraldas cuenta con 64 administradores de justicia. Esmeraldas en el año 2011 tenía apenas 6.7 jueces por cada 100.000 habitantes. Era de las provincias del país con menor presencia judicial. Hoy Esmeraldas está por encima del promedio latinoamericano y muy cerca del promedio nacional con 11.4 jueces por cada 100.000 habitantes. Es decir, se ha atendido a la provincia de Esmeraldas como nunca antes se lo ha hecho a nivel de presencia judicial. Culminado el evento, las autoridades de la Judicatura mantuvieron reuniones con abogados y jueces provinciales para escuchar sus necesidades e inquietudes. Consejo de la Judicatura Hacemos de la justicia una práctica diaria.